El bosque de la vida es aquí, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi llevar. ¡Ah! ¡México! ¡México rindo hoy, querido! Siempre lejos de ti, querido, que soy dormido y que me traigan aquí. Querido, estoy dormido y que me traigan aquí. ¡México rindo hoy, querido! Siempre lejos. ¡México!